Como hemos visto, en el transcurso de ya varios videos, la exploración urbana puede llegar a ser desde macabra hasta peligrosa, y esto lo pudo comprobar Uozov Amadi en carne propia. Uozov Amadi es un canal donde unos amigos se adentran en estructuras a las que casi nadie más se atreven a entrar por la reputación que estas tienen. Casi siempre lo hacen de noche. Además, han hecho público en su canal algunos problemas que han tenido con la ley por adentrarse a lugares así, y es un hecho que este tipo de actitud les cobraría factura de una forma u otra. El primer reto es entrar dado que el sitio está circulado y no hay puerta de acceso. El primer reto Hay un estrips de todo el mundo No quiero que ni esa, voy a ir a la parte de la parte La parte de la parte de la parte La parte de la parte de la parte No puedo verlo 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 La casa se encuentra en un estado deplorable, por lo que tardan en decidir si quieren entrar o solo hacer el recorrido por la parte exterior. Pensa que se puede dropar en nuestro части, se va a poner en la boca. No, 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 si lo han hecho, algo podría dropar en tu cabeza. P erleblaro un tipo de corazón, no, 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 no. He cerrado la mierda en aquí también. ¿Esta mierda no sale? ¿Dónde vas a probar? Yo solo pido DVDs en mi familia. ¿Dónde está ahí? Luego de varios minutos, la curiosidad es más grande, por lo que deciden al menos asomarse para hacer alguna toma del lado de adentro. Notan en una escalerilla algo como sangre. Cosa que vuelve este escenario aún más macabro. ¡Oh! ¡My days! ¡Oh! ¡Shit! ¡Vuelve! ¡Fucking hurry up! Al parecer, Wasoft encontró no tan solo un cadáver, sino más bien dos en el mismo lugar. El primero envuelto en sábanas y el segundo colgando en un árbol ¿Qué tan real es este video? Cualquiera pensaría que este mismo es solo para crearse viralidad Pero lo que le da más credibilidad es que al final de este se puede ver como se le hizo aviso a las autoridades Y se puede ver como están sacando un cuerpo del lugar Pero cuéntame, ¿qué opinas tú de este video? Lo estaré leyendo en los comentarios Nos vemos muy pronto